Hey que onda cracks, hoy les traigo un nuevo hack de plantas contra zombies 2 reflourished que es el de plantas a 0 soles y recarga instantánea es un truco que no les va a tomar más de 2 minutos en instalarlo así que les pido que miren el video completo para que no tengan problemas después para esto simplemente se van a ir al link que les dejé en la descripción del video y en el comentario fijado una vez que ya estén en esa página van a descargar un archivo que está ahí solamente una vez que ya lo tengan descargado van a utilizar cualquier administrador de archivos yo les recomiendo que utilicen Z-Archiver, entonces es el que voy a utilizar ahorita así que una vez que ya estén dentro van a irse a la carpeta de descargas o download y van a ubicar el archivo que acabamos de descargar es este que tenemos aquí, a veces pasa que cuando lo descargan se les descarga con una con un número entre paréntesis, cuando les suceda esto hay que renombrar el archivo y quitarle el número y los paréntesis para que les quede así entonces ya que esté nombrado completamente bien se van a ir aquí donde dice copiar después memoria del dispositivo android, data y vamos a ubicar la carpeta de plantas contra zombies de refluir files, novacup y lo pegamos aquí en la carpeta 9.4 cuando les aparezca esto, le damos en reemplazar y pues listo ya sería todo ya cuando ingresen al juego ya les debe aparecer activado este hack también me pasa que he recibido comentarios que lo quieren desactivar para esto simplemente se van a ir a la misma ruta y van a eliminar el archivo ya les quedaría el juego este así originalmente y pues sería todo así que nos vemos en un próximo vídeo